Pero calor no hacen demasiado y eso facilita sin duda la tarea de ambos equipos y esperemos que beneficie al Jerez Deportivo. Está jugando el equipo jerezista, balón al borde del área, balón para Falimontes, atención que ha metido, gol, gol del Jerez Deportivo para Comena. Se adelanta el Jerez Deportivo con ese lanzamiento tras el toque de Falimontes, 1 a 0 para el equipo jerezista que así con este resultado estaría la próxima campaña en la categoría de plata. Mejor comienzo imposible, gran gol, Antonio Montes. Impresionante el control de Falimontes, no se puede llamar una pared, pues todavía hay un control previo, pero como ha controlado, ha esperado un poquito a Mena y le ha puesto el balón por delante y como lo ha cruzado al palo contra la salida del portero. Es un equipo con gente muy importante arriba, hombres que en cualquier momento pueden resolver, pero aparte con una calidad técnica individual que puede desestabilizar a cualquier equipo y así le va a dar el resultado. Esperemos que puedan conseguir el gol. Que consiguen recuperar el esférico López Ramos, el envío de López Ramos, sigue avanzando Mena, atención a Mena, donde la fuente se va al suelo y vamos a ver, acaba de señalar el colegiado Penalti. Penalti a favor del Jerez, si lo marca el Jerez Deportivo ya con toda seguridad, porque estamos aquí diciendo, bueno, es que un gol del Toledo cambia de la noche al día la situación. Si el Jerez marca ese penalti ya está en segundo división. Se ha adelantado. ¿Qué te parece el penalti, Antonio Montero? No, para mí el penalti es justo. De la fuente sale, sale con el pie por delante y llega antes Mena, es más listo, esprinta y tropieza con Mena, con lo cual penalti. Amago de invasión de campo en la zona de las pistas de atletismo, la zona de los fondos del municipal de Chapín, allá va Mezquía Dávila a hablar con el delegado, a preguntar si hay garantías para que el partido pueda continuar. Lo mejor será que la gente deje que se tire el penalti como sea. Sí, sí, porque... Y luego la fiesta. Porque la fiesta puede prolongarse hasta la hora que quiera, pero lo que es el partido no, ¿no? Ahí está ese sector del público, que naturalmente no puede aguantar más esa emoción. Algunos de ellos, segundo de la Leonesa, 2-0 ante el Gramanet. Algunos de ellos están intentando que sus propios compañeros retomen su lugar, su ubicación en la tribuna original, para que el partido pueda continuar con garantías. Mezquía Dávila se dirige al área y creo que va a lanzar el penalti Mena, Jaime Velasco. El propio Mena va a ser el encargado de lanzar el penalti. Recordemos que Mena fue el autor del primer gol, puede poner la sentencia, puede conseguir Mena el ascenso para el Jerez Deportivo. En estos momentos, 5 minutos para la conclusión, va a pitar Mezquía Dávila. Ahí va Mena hacia el balón, lanzamiento, detiene el guardameta de la fuente. El próximo fin de semana, si el Poli consigue ganar o incluso empatar. Y a punto de terminar, todavía no lo hace, no pita al final. Mezquía Dávila en el partido de Chapín. Jerez 1-0, Toledo 0. Un partido en el que el Jerez Deportivo tuvo un penalti a su favor en el minuto 40 de la segunda parte. Penalti que paró el portero del Toledo. Y a raíz de ahí, sufrimiento muchísimo porque el Toledo se vino arriba. El empate le vale también para conseguir el ascenso en la última jornada. 5 minutos ha decretado este árbitro Mezquía Dávila para que el partido se prolongue. Pero vamos ya, Jaime, por casi 7 minutos y esto no acaba. Sí, es que Mezquía Dávila no se decide a continuar el partido después de ver que todo el público está prácticamente circundando el propio terreno de juego. Obligado que se retrase el público, todavía que ocupa gran parte de la pista de atletismo que rodea este terreno de juego. Atención ahora a la jugada. Atención a Mena, a la jugada de Bel de Mena. Y ahora quién retiene el público. Invasión del terreno de juego. Se acabó el partido. 2 a 0, minuto 50 y medio del segundo periodo. Y se ha adelantado, se ha adelantado la fiesta en el estadio municipal Chapín. Y vamos a ver cómo concluye este encuentro. Parece que hay un amago por parte del público de retirarse, pero también los jugadores del torero se marchan. Saben que apenas quedaría por jugar medio minuto de este partido, Antonio Montero. Y que con el top 0 la situación ya es totalmente irremensiva. Sí, prolongar el partido más, yo creo que ha supuesto el gol de Mena. Que ha sido, por cierto, muy bonito, muy bien, una ejecución perfecta. Porque ha recortado y ha buscado la pierna, su pierna izquierda. Es un hombre que es diestro, es ambidiestrio. Lo pega con las dos y la ha colocado por la escuadra, pero no había necesidad de llegar ahí. El árbitro podía haber pitado el final hace ya varios minutos. Recuerden que estamos compartiendo este momento que puede ser histórico para el Jerez Deportivo y para el fútbol andaluz. Está a punto de consumarse el ascenso del once jerezista que está ganando por 2-0 al Toledo. Lo estamos compartiendo en el programa Gol a Gol de Canal 2 Andalucía y en el informativo segunda edición del fin de semana en Canal Sur Televisión. Se retira el público, Jaime, el partido va a poder finalizar y por tanto consumarse oficialmente el ascenso del Jerez Deportivo. Se retira, ahí vemos a Mejía Dávila que se acerca, diciendo que así no puede continuar el partido. Están protestando los jugadores del Toledo. Lo cierto y verdad es que la propia policía tuvo que entrar en el terreno de juego para escoltar al colegiado. Porque han sido varios cientos de personas las que han invadido el campo, algo que ya decimos nos está ayudando en nada al Jerez Deportivo. El cronómetro lo tenemos ya en los minutos 52 y medio. Se pide por megaforía tranquilidad al público. Y el Toledo... Lo que no es para enmarcarlo, ¿no? Lo que no es para enmarcarlo porque es un jugador de mucha categoría este jugador mena. Ha hecho un final de temporada impresionante, impresionante. Este jugador creo que es cedido por el Celta de Vigo. Está cedido ahí, pero tiene una calidad impresionante. Bueno, pues a ver si se despeja el terreno de juego y puede terminar ese partido. Jerez Toledo que le dará el billete automático a la segunda división A del fútbol español al conjunto jerezista. Sigue el diálogo entre el árbitro, el delegado, los asistentes. Hay jugadores del Toledo ya con la camiseta quitada. Yo creo que lo mejor, Antonio, sería que el árbitro pitara el final. Que levantara los brazos y pitara el final. Vamos a ver si nos podemos acercar a Zagai. Son las manifestaciones de Ndegai que no sé si ha vivido una situación similar. Nunca, mi vida, mi vida. Las palabras del entrenador del Toledo. Aquí estamos en la misma banda. No se sabe si va a continuar el partido o no, porque hay algunos jugadores que parece que se quieren retirar. Sigue la charla de Mejía Dávila. Se nos dice que nos retiremos porque evidentemente quedan tan solo algunos minutos para la conclusión de este partido. El Jerez tiene una clarísima ventaja y va a haber tiempo para la fiesta. Es una pena porque esto es lo que le quita mérito al Jerez. Además, la euforia que se puede desatar con el pitido final ya no es lo mismo. Es cuestión de haberlo hecho antes y haber pitado al final cuando tenía que pitarlo. Ahora los jugadores del Toledo buscan una excusa. Una excusa a la derrota. Es que el público se ha lanzado al campo y no temen por su integridad física y demás. Son unos problemas que acontecen porque el árbitro no ha querido pitar antes. Hoste en cualquier caso, Antonio, que el 2-0 llega antes de la invasión del público. O sea, que no se puede argumentar que es que, claro, los jugadores estaban nerviosos porque el público estaba en el campo y llegó el 2-0. Sino que dejemos sentado. El propio técnico Máximo Hernández que es el que está dialogando con algunos de los jugadores del Toledo. Estaban muy enfadados por la situación que se está viviendo en estos últimos minutos. La policía parece que ya ha controlado a gran parte de los aficionados que habían saltado desde la tribuna. Y vamos a ver el señor Mejía Dávila, que es lo que decide finalmente si reanudar lo que le puede restar a este partido. Ha ido a hablar de nuevo con el delegado de campo. El público que se impacienta en las gradas. Se reúne ahora con los jugadores del conjunto del Toledo. No, no pasa, que se quedan ahí ya. Final del partido. Se acabó, se acabó el partido. El Jerez es equipo de la segunda.